Allí en casa, gracias por continuar con nosotros. Esta mañana de verdad que nos pone muy de buenas poder recibir a nuestro amigo Lalo Calderón de Epic Travel, que bueno, nos trae buenas noticias. Y es que si allí en casa tienes planes de viajar y a lo mejor hacer un viaje, pues al otro lado del charco, como luego decimos, ¿verdad? Aquí coloquialmente. Mi querido Lalo, bienvenido porque nos traes toda la información. Muchísimas gracias, pues sí, muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes, con noticias épicas para que vayan haciendo maletas. Yo creo que parte de nuestro enfoque es hacer viajes que a lo mejor nunca te imaginaste que podían ser posibles, ¿no? Y que no puedes hacer, pues obviamente de la noche a la mañana, porque se requiere un presupuesto. Me parece que también debes organizarte para ir varios días y que valga la pena, ¿no? El poder conocer un lugar como Japón. ¿Qué necesito para viajar a Japón? Exactamente, Japón épico. Bueno, mira, algo muy interesante es que no se necesita visa. Sí, bueno, al menos la visa americana, que es lo que siempre nos preguntan. Nuestros grupos los manejamos con vuelos directos a los países. Entonces, en este caso, para ir a Japón, solo necesitamos nuestro pasaporte mexicano vigente. Y ya, nosotros nos encargamos del resto. ¿No te piden, por ejemplo, las vacunas, ya sabes, con todo este tema que hemos estado viviendo en el mundo? No, ya no. Afortunadamente es un requisito que ya no es necesario. Entonces, realmente no hay pretextos, ¿no? Y la pregunta del millón, ¿no? ¿Es caro viajar a Japón? Bueno, mira, nosotros tenemos algunos grupos que procuramos hacerlos muy económicos. Te quiero platicar de uno en especial. Por ejemplo, el próximo 11 de marzo tenemos una salida a Japón épico. Y el costo, ya incluyendo el vuelo, a veces es lo que cuesta el puro vuelo, es de 2,950 dólares. Ok. Con eso, ya estamos incluyendo lo que es el vuelo redondo desde Ciudad de México, los hospedajes, todos los traslados y todos los desayunos. Ok. ¿Y de cuántos días estamos hablando, Lalo? Este, estamos hablando de un viaje de 8 días. Ok. A el país del sol naciente. Y, por ejemplo, ¿ustedes se encargan a lo mejor de realizarme el itinerario, de saber a qué lugares puedo visitar, cuáles son así como que cosas que no me puedo perder de Japón? Sí, así es. Tenemos un itinerario preliminar que les enviamos para que lo puedan revisar. Y algo también interesante de estos grupos es que alguien de nuestra agencia acompaña a ese grupo y acompaña las actividades sugeridas o principales. Entonces, también hay gente que se preocupa de que, ¿cómo le hago con el idioma? Sí, justo eso te iba a preguntar. Entonces, la ventaja es que siempre van acompañados con alguien que habla español. Y también lo que hacemos en los grupos es ver los intereses, las preferencias de las personas que están viajando para que no haya falla y disfruten de todo el itinerario. ¿Qué tal? Que su viaje sea una experiencia épica. Definitivamente vaya con los mejores. Amigo, ¿en dónde los encontramos? Para más información, redes sociales, ubicación. Y, bueno, estar al pendiente de todos los paquetes que luego andan manejando. Muy buenos, por cierto. Claro que sí, estamos en Plaza San Jerónimo Local 25, aquí al ladito de Televisa Saltillo. Y nos encuentran en redes sociales Epic Travels México en Facebook y en Instagram. Y también mi blog personal de viajes Lalo Planeta en Facebook, en Instagram y en TikTok. Que luego también es bien importante seguir a Lalo porque nos brinda recomendaciones. Ya sabes que, pues ahora vivimos con el celular, amigo. Y el cargador es diferente en México, en Europa y en otros lados. Y a veces se nos olvida ese dato. O que luego queremos traer internet. ¿Cómo le hago, no? Si voy a andar en Europa, si voy a andar en Japón, que es la idea. ¿Cómo le hago para traer internet? No se preocupen que todos esos tipos de viaje están previstos. Siempre hacemos una reunión previa antes de que salgas para que de verdad no haya ninguna duda y tu viaje se vuelva épico. Perfecto, pues ahí está la información, mi gente. Organice sus vacaciones. Es la mejor inversión. Todo lo que creamos aquí en El Recuerdo y en El Corazón. Y qué mejor que con personas que queremos. O si tú quieres viajar solito, pues también es una excelente opción. Muchísimas gracias, Eduardo Calderón, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes, los esperamos. Claro que sí, ahí estaremos nosotros. No, 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 no.